¿Qué me parece? ¡Hostia! Qué alto está, joder. ¡Suscríbete al canal! Voy a... hacer una cosa. No sé si es... Paranoia mía. Pero otro día jugué contra el Gaujeta Blue ese de los cojones. Y... Espera, a ver. Vale. Y las hostias normales que daba... Eran... Como muy tochas. Entonces... ¡Claro que sí! A Google... 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 Bueno, a ver. ¡Machi! ¡Las Vegas! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Nivel de conexión paupérrima! Bueno... ¿Qué es lo que hay? ¿A que no salen...? ¡No salen...! ¡Ah, sí sale! ¡Vamos allá! Es que... Es que ni en el modo práctica me he metido, eh. Con el Gaujeta este. ¿Qué pasa? Dios del verano. Partidas totales 220. Ya será el típico que ha hecho... Ha rehecho el perfil. ¿Por qué tiene más puntos que yo? ¿Tiene 57 mil? ¡Hostias! ¡Demonés este, joder! ¡Pichita! ¡Hostias! ¡Qué cerca tengo la pantalla! ¿Qué pasa? ¡Hostias! Me estoy quedando ciego. ¡Va, epilepsia! ¡Eso es una mierda! ¡Bien! Están muy ville. ¡Eso! ¡Eso es una mierda! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡цевastria! ¡La hora! de vivir y casi le hago una para vivir mamá 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 para papá 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 o ando bro y un buen día a mí me lleno y a ap ah o esta 2 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Papau! ¡Hostia! ¡Me va a la na! Buño, te has lanzado al ataque Demasiado premeditadamente, premeditadamente, inconscientemente, apresuradamente. El nuevo MVP, joder, el zapao. Brunja queda un poco relegadita. ¡Noooo! Le da todo, eh. ¡No! ¡Basta! 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 ¡Pero pronto! ¡Uuuuh! ¡Oto tonto! Hay que hacer un cambio de personaje, pero ¡Right now! ¡Right now! ¡Las big it! ¡Suscríbete! 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 Te huele, ¿eh? Basta U Basta U Bueno, hasta luego Buen Os fusionáis y me ayudáis en el combate, ¿qué estáis tramando? ¿Qué es este tramo? Tramo Vamos a hacer un poco modo práctica hasta que salga el... A ver... El Gojita, Gojita Gojita Select Your Fighters Pues Gojita, Gojita, Gojita ¡Gogita! 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 ¡Gokú y Vegeta! ¡No! ¡No se pueden golpear el enemigo! ¡Suscríbete al canal! Es un puto mago sin más, ¿no? Lo puedes hacer así Hay que darle otra vez, ¿no? Esto es un mago sin más Pero lo puedes medio cancelar ¿Cómo juntarlo? No sé si voy a saber hacer eso Pero tiene que haber probado más cosas ¡Aquí viene un Mario Warrior! ¡Aquí viene un Mario Warrior! ¡Mario! Vaya, otra gogeta Vaya, otra gogeta Vaya, un Goku Cojo todo lo pro Y lo meto ahí Absoluto animal Madre de Dios Madre de Dios Absoluto animal Dios, qué horror ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡El truco! ¡Bastao! ¡Ah! ¡Hace cosas! ¿Cómo? 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 ¿Ah, qué? ¿Y yo voy a hacer el uppercut ese? ¿El uppercut? ¡Un pinsel! ¡Un pinsel! ¡Nooo! ¡Hijo de puta, no! Vaya Que gracioso Que asco me deja ver La verdad La verdad ет ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Que asco me de su efecto! ¡No! ¿Cómo ha hecho eso? ¿He hecho un teleporto? ¡Había hecho un teleporto! ¡Teleporto! ¡Plumpumpumpumpumpumpumpumpump! Lo veo un poco mal, la verdad. Pasado. Mierda, joder. No mal. Mierda, coño, puta, cerda. Lo veo matar. No veo la remontada, ¿eh? ¿Qué hace? Sí, estaba abajo. Esta es la más por culo. Grise, álvanos de la libertad. No, la libertad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Era es la verdad! ¡Qué retos! ¡Ata de verdad! ¡Oh! ¡Ata de verdad! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Preezeeer! ¡Aaah! 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 Golden de The Freezer con Sparkin, son osillas como panes, claro que si hijo de puta, ¿cuándo esperabas esto verdad hijo de puta? Venga hasta luego, que no le he ganado todavía, oye con el rabo esta mierda, claro que si, pedazo de cabrón, cuánto tiempo me queda que me tengo que ir al partido de Faflu, creo que me da tiempo a otra partidita, claro que si. A ver, esto cuánto es este, joder, de gratis 3000 eh, bueno de gratis, con una barrita, no está nada mal, vaya. Pepe, 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 pe, pepe, pepe, pepe. Here comes the Mighty Warrior. qué pasa que este 400 partidas de este siente ahora por igual toco tocó tomora que sí y el marido cotón a la mamá mamá hostias el equipo amarillito vaya no contaba con tu agucha de pollo no contaba con tu toque de cómo eso lo que debemos hacer todos los cabos y eso también de los perados de cerdo perdón de puta lo que hace ¿Eres imbécil o qué? Eh, parece que sí. Ah, ¿qué es el Black Goku de amarillo? ¿Qué asco? ¿Pero qué asco? No me doy ni cuenta, tú, de las boturas. ¿Qué es este? Ha gastado. ¡Y lo hago todo el rato, a ver si cuela! Eso es una mierda, hacerlo así. Ha gastado todo el... Eso quita mucho. ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¡Qué polla! Un equipo amarillito que da asco. ¡Es que da asco! A ver, qué polla. ¿Cómo? ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿infecto? ¡Gracias por ver! ¡No! ¿Qué has dicho? ¡Te has vendido! ¡Te has vendido al mal! Es que no, es que si hago cosas que no con el Gogeta que no me llena la cuenta Es como si estoy buscando el típico Kame o bola de Freezer Black Goku tal tal Y me dejan situaciones vendidas porque el Gogeta no lo tengo de la mano ¡Es la super revancha! ¡Échate una vida, hijo de puta! ¡Claro que sí, cabrón! ¡Cabrón! ¡Puta! ¡Qué nombre es que es de Brummin! ¡Algo de la silla, joder! ¡Las ruedas! ¿Cómo? ¡Teleporto! ¡Ah! ¿Eso me vende? ¡Me vende que lo flipas! ¡No me gusta! ¡Deja de venderme! ¡Deja de venderme a mis fans! ¡¿Cómo? ¡Bleto! ¡Uy! Esta partida vamos un poco mal, no es por nada Pero Gogeta está muerto y está haciendo el ridículo Y no pasa nada Está bien que quite mucho los ataques base Pero a ver, si no conectas ataques, de que te sirve la ventaja De muy poco, ¿vale? ¡Venga! ¡No he hecho un Axis en mi vida! ¡Uy! Esto va un poco mal ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Bacar! ¡Bacar! ¡Venga, hombre! ¡Vota esta puta casa! ¡Qué polla tiene! ¡Venga, hombre, que puta casa! ¡Qué polla tiene! ¡Venga! ¡Va a estar! ¡Venga, venga, venga! ¿Quién me ha ganado con un Asis, algún moñeco, hombre? ¿Con la transformación se van todas las bolas? Vaya, no, eso no lo sabía. Pues ahí está. ¡Freezer-Zama! ¡Ah, ya lo has visto! No, tiene más peso. Ya, pero sí, sí, tiene peso, sí. Pero bueno, no, a ver, ya lo probaré. No me distraigas ahora, Lolo, que estoy buscando ahora una partida. Sí, sí, la que llevo ahora también. No me distraigas ahora, Lolo. Pero que no me la quites de la mochila, que se me va a olvidar, cojones. No me distraigas ahora. ¡Aaah! ¡Farga! 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 He gestionado la devolución, ya te lo he pasado, que van a venir esta semana, te estoy diciendo que van a venir esta semana, no me haces caso. Oh, puta madre. Ya, ya, ya. Vale, no me distraigas ahora, venga, que estoy a punto de ganar al cerdo este. Y déjala en la mochila, macho, que se me va a olvidar. Ah, vale, vale, vale. ¡Hala, venga! Bendición de los dioses. Bendición de los dioses. Ay, señor. Eso, estúpido. Ja, ja, ja. Ga, ga, ga. No, 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 no.